Música Doom Patrol es la nueva serie del Steaming DC Universe que es a su vez un spin-off de la serie Titans pues previamente el grupo fue presentado en dicha serie y ahora vamos a ver la principal influencia de esta serie que son los cómics de Grant Morrison y narraré el primero de ellos así que comencemos Corro veloz por la pista, el viento en mis oídos me trae el tumulto de la multitud 200 millas por hora, 210, 215, 220, el cielo echa humo azul, todo se mueve tan lento debí haberlo visto antes del aceite, debí haberlo visto en esta parte vemos el fatal accidente donde un corredor de Fórmula 1 se estrella pero a mitad de la explosión vemos un hombre deforme que aparece de los restos portando un cerebro en sus manos asegurando que salvó lo mejor del corredor ya al momento vemos a Robotman despertar gritando en el presente inmediatamente nos damos cuenta de que Robotman está en un cuarto de hospital o de un psiquiátrico ahí un enfermero entra a atenderlo y le dice que las pesadillas son porque se niega a tomar el medicamento vamos tenemos que probar un nuevo tratamiento en su comida ¿dónde quiere que se lo ponga? pregunta el enfermero métetelo en el culo, solo déjame en paz le contesta Robotman al final vemos que el enfermero se marcha no sin antes decirle a Robotman que tiene un serio problema de actitud después de eso vemos el almanaz Hospital Memorial aquí podemos ver a la doctora Eleanor Paul quien está a mitad de una llamada con una persona desconocida pero al parecer el interlocutor está preguntando por Larry Traynor la mujer le dice que Larry está bien y que lo enviará a su casa en unos días más y mientras eso pasa vemos que el conserje que está trapeando el lugar actúa de cierta manera sospechosa como si vigilara a la doctora enseguida cambiamos de perspectiva y vemos al hombre que estaba llamando a la doctora este no es otro que el doctor Caudler pero el doctor no está solo, está acompañado de un hombre negro llamado Joshua para los que no lo sepan, él es el superhéroe Tempest con dos llamadas me bastó Larry está bien Rhea sigue en coma y yo tengo una cita con mi psicoterapeuta el viernes aquí vemos que el doctor le pregunta a Joshua si ha reconsiderado su propuesta pero no es de este modo Joshua le dice que él no está ahí para regresar a la patrulla está únicamente para ver cómo están los demás y para despedirse del lugar mientras hablan vemos a muchos hombres trabajando en el edificio aquí vamos viendo a los dos hombres avanzar de a poco por el lugar Caudler dice que quiere crear una nueva Doom Patrol pero Joshua le dice que el grupo está muerto y que a él no le hace ninguna gracia que el equipo vaya a existir de nuevo vamos Caudler Ariane está muerta igual que Scott Rhea está en coma Larry en el hospital y no se olvide de Cliff Cliff mismo pidió que lo encerráramos en un psiquiátrico por gusto Joshua pero sé que está bien me he encargado de que un amigo vaya a vigilarlo eres un hombre de hielo Caudler le contesta a Joshua gracias Joshua y por favor llámame jefe aquí vemos que los dos hombres siguen su camino y el jefe le cuenta a Joshua de que hay gallinas poniendo huevos con la cara de Jesús en las cáscaras y que hay voces inhumanas sonando en todas las frecuencias de la radio aparentemente con estas declaraciones el jefe planea llamar la atención de Joshua pero a él no le importa nada de eso y no entiende que tienen que ver todas esas cosas con la Doom Patrol tengo planes Joshua he buscado archivos, pedido favores y pronto todo estará listo y supongo que yo soy parte de esos planes ¿no Caudler? claro, todos ustedes lo son y mientras los hombres hablan vemos que están en una especie de almacén militar que es propiedad del jefe en la próxima parte vemos a Cliff Steel Robotman quien está muy deprimido y sentado sin más en su habitación ahí recibe una visita, la de Bill Magnus el hombre que construyó a los Metal Men el hombre que construyó el cuerpo de Robotman ¿me recuerdas Cliff? Robotman le contesta a Magnus diciéndole que lo recuerda y Bill le dice que está ahí para ayudarlo a superar todo lo que ha pasado siempre recuerdo el tono condescendiente de tu voz eres un buen hombre Doc, amable, bastante condescendiente y si pudiera te escupiría en la cara en la siguiente parte vemos de nuevo el hospital donde la doctora Eleanor está atendiendo a Larry diciéndole que está bien y que puede irse a su casa la próxima mañana ya que aparte del gen del héroe es un hombre sano con toda la vida por delante Larry intenta invitarla a salir pero ella lo rechaza y le dice que si quiere conservar esa buena salud no debe invitarla a salir y mucho menos hacer que su novio se entere de eso tras eso vemos que Larry se queda completamente solo en la habitación momento en el cual oímos una voz que lo llama y al instante en su ventana vemos un ser de energía que le exige que lo deje entrar soy el espíritu de la botella el fuego invisible que trabaja en secreto entre las raíces después de eso vemos de nuevo a Robotman quien está caminando por toda la clínica seguido de Magnus tú no tienes idea de lo que es tener el cerebro trasplantado a un cuerpo de robot de lo toscos que son los sentidos de los robots solo tengo los recuerdos he oído decir que los amputados recuerdan las sensaciones yo soy un amputado total vivo atormentado por el fantasma de mi cuerpo me duele la cabeza siento ganas de ir al baño pero las dos cosas son imposibles y cuando miro a una mujer Magnus interrumpe a Robotman y le dice que la patrulla lo ayudó una vez y puede hacerlo de nuevo pero para Cliff eso es una mentira para él la patrulla es un monstruo que devora a la gente y escupe los huesos la Doom Patrol mató a Scott y a Ariany Magnus intenta decirle que todo puede mejorar y que hay tratamientos que él puede tomar no puede simplemente sentarse y destruirse a sí mismo destruirme Doc y como diablos pretendes que haga eso si no siento nada en este momento Cliff enloquece y empieza a golpear su cabeza lanzándola contra una pared gritando una y otra y otra vez que no siente nada hasta que simplemente ha derribado el muro después de eso vemos de nuevo a Larry quien está siendo amenazado por la energía Larry se sorprende de oírlo hablar pues jamás había oído hablar al ente jamás te hablé porque no tenía nada que decirte Larry he vivido en un sueño negro y ahora desperté y tengo que seguir siendo perpetuo generando energía no eres muy listo Larry jamás lo fuiste sé que acabas de tocar la alarma y lo hiciste porque yo te instigué a hacerlo necesito a la mujer para mi propósito y mi propósito ya lo conoces Larry no tenías que preguntar es la fusión en la próxima página vemos como todo se vuelve un total caos en el hospital mientras que el ente obliga a Larry a tomar su mano y casi explota todo el hospital en ese momento vemos que varios doctores incluyendo la doctora Eleanor llegan hasta la habitación de Larry el ente la saluda y le obliga a darle la mano ahora somos tres pero en un segundo seremos uno dice el ente quien obliga a que Larry y la doctora acepten su poder en la próxima página vemos a Robotman quien sigue estando siendo acosado por el doctor Magnus quien insiste en ayudarlo mientras Robotman únicamente le dice que por favor lo deje en paz mientras los dos hablan vemos algo curioso y es a otro paciente un hombre lógico que no deja de insistir en que los hombres tijera lo están buscando al final Magnus se harta y decide mostrarle algo bastante perturbador a Robotman para que recapacite ella se llama Crazy Jane su papá abusó de ella de una forma brutal cuando era niña sufre de lo que se llama disociación creó personalidades diferentes para superar el trauma de momento hemos identificado 64 y debido a la bomba gen que se usó en ella cada una de esas personalidades tiene un poder metohumano diferente quieres hablar de maldiciones quieres hablar de problemas Cliff bueno puedes hablar con Jane en este momento vemos que Magnus se le acerca a Jane y la saluda refiriéndose a ella como Kate y le pregunta si no está lloviendo demasiado para estar pintando en el exterior del hospital Kate está en el subterráneo hablas con la hija del verdugo aquí vemos que Jane presenta su pintura a la que llama oscuridad blanca un dibujo que fue hecho por Maya Daren una gran pintora que murió con solo 43 años y mientras Jane habla vemos que la pintura cobra vida e intenta atacar a Robotman Magnus explica que aunque no saben bien cómo funciona los poderes de Kate hacen que las pinturas que ella crea se vuelvan realidad al menos por unos instantes tienes experiencia aceptando poderes que no quieres verdad Cliff bueno estoy seguro que puedes ayudar a Jane ahora si me disculpas tengo trabajo que hacer es lo último que dice Magnus antes de retirarse ¿qué tiene la gente normal? empieza a preguntarle Jane a Robotman ¿qué posee la gente normal? he intentado ser como ellos pero ¿qué pasa cuando no eres como ellos? cuando eres débil mi cuadro todo está mal en mi vida Robotman no sabe qué hacer ni cómo reaccionar ante Jane así que lo único que hace es decirle que debe salir de la lluvia después de eso la escena cambia por completo y vemos lo que parece ser la escena de un accidente detuvimos a este tipo para verificar su carnet y de pronto un coche doblaba a la esquina a toda velocidad iba a unos 140 kilómetros por hora cuando menos se saltó los semáforos rojos y chocó contra un autobús estaba muerto de seguro pero llevo 6 años en esto y no había visto nada parecido el tipo salió del interior ardiente del auto él era una maldita antorcha humana su cuerpo estaba en llamas pero él caminaba como si nada y antes de morir calcinado dijo algo extraño algo que tengo anotado hombres tijera eso fue lo que dijo ya en la página final vemos a dos policías hablando con dos agentes extraños a los que les entregan un libro que estaba en manos del guaychicolero que acabamos de ver morir calcinado los agentes le dan las gracias a los policías y se retiran sin más saben que esto es un problema que será responsabilidad de la agencia la agencia llamará al gobierno el gobierno llamará al presidente y el presidente llamará al único hombre que puede hacer algo en estos casos Nails Caudler el líder de la Doom Patrol y de este modo termina este número y bueno chicos eso fue el inicio de la aventura de la Doom Patrol de Grant Morrison díganme que les pareció este particular cómic déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima y lo vemos en la próxima y lo vemos en la próxima Gracias.